Señores, por este lado la pelota, la va tomando nuevamente Plaza Colonia por Intermedio Ruiz Díaz. La pierde Ruiz Díaz, sale muy bien ahora Alfaro, Alfaro que va con Romero, la perdió Romero. Le queda por este lado al jugador Bahía, se entreveró Bahía, la va tirando para Osinachi Ebre, está el primero. ¡Ebre! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Plaza de Osinachi Ebre, del nigeriano, siempre está. Siempre está el número 11, apareció muy bien por el primer palo, la colocó por abajo del cuerpo de Reyes y decretó el primero contra el segundo palo, se durmió en la defensa del Deportivo Maldonado. Gana Plaza 1-0, ¿de quién es el gol? ¡Osinachi Ebre! Qué lindo cuando el comentarista lo dice antes y pasa en el partido. Avisamos que Osinachi podía hacer la figura y en la primera que tiene el nigeriano, se conecta con Daniel Bahía y convierte el primero, ¿para qué? Para meternos en un partidazo. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Está por reformar o armar tu negocio, Díaz, máquinas comerciales, veterina, gelopar, nueva, refrigerada, la mejor, 1.200 dólares. Financiación propia, el mejor precio contado, el Montevideo, General Flores y Boulevard Artigas, Sucursales, El Maldonado y Mercedes. Se le cayó el pasaporte a Daniel Bahía con el pase que metió. Metió un pase como hace un buen brasilero, entre líneas, casi sin mirada a lo Ronaldinho y el nigeriano, con el arco de frente, siempre está atento. No quiero decir que usted lo bardió a Bahía en el comienzo, pero... No, no, a mí no me gusta, yo prefiero a Alex Bruno, pero Osinachi convirtió, entonces 50-50. Se reanuda el juego aquí en el Prandi, señores, la pelota la va tomando, el Flaco Fernández, Fernández que va jugando con Ivo Calleros. Calleros que la va tirando larga, corta muy bien ahora, Facundo Piri, que va tocándola muy bien para Alfaro, la pierde Alfaro, le queda por este lado a Romero, Romero que va intentando ir hacia el medio con Darias. Arranca el número 11 ante la presión de Ivo Calleros, esa pelota va atrás, se reinicia el juego con Guillermo Reyes. Aprovecho, Rafael Potzi, ¿cómo cayó el gol en los bancos? Más que festejado, ya los tres minutos de ir ganando, vamos a dar algunos detalles de lo que es Plaza Colonia. Primero lo que es el décimo gol de Osinachi Évere, el último lo había hecho, antes recién aquella goleada que había hecho la Academia de Sallavo 4-1 con Plaza Colonia, de penal había anotado el Mijeriano. En cuanto a lo que es el Pata Blanca, hay cambios, en cuanto a lo que es el partido con Nacional, jugadores que no habían tenido en cuenta, Nicolás Olivera por un lado, Daniel Bahía y el Flaco Fernández, junto a Gianfranco Ayala, Ceballos había ido lesionado en el partido contra el Tricolor, no está ni siquiera en el banco de suplentes. Se exige, se pide un antigripal por este lado, señores, la pelota la va tomando por este lado, Cotuño, arranca Cotuño, Cotuño que va tocándola para Romero, la dejó pasar muy bien para que aparezca Alfaro. Arranca Alfaro, va con la número 20, enumerada la pala, la va tocando para Romero, sigue Romero, escapó muy bien Romero, enganchó por segunda vez Romero, escapa de uno, escapa de dos, quiere escapar del tercero, no pudo, la va tocando para Alfaro, el centro de Alfaro que no es bueno. Igualmente por el otro lado aparece Toledo, Toledo que la va dejando atrás para Darias, el remate que viene de Cotuño, Spinelli, goooooooooool, goooooool, de Claudio Paul, de Spinelli, de Deportivo Maldonado, seis minutos, los dos que nombró Miguel Maragliotti, que uno no hacía goles y que el otro no era de su gusto, uno asiste, el otro mete el gol, empatan en uno, Plaza Colonia, Deportivo Maldonado, en seis minutos, Spinelli, gol. Agradezcame, frontora, tengo que empezar a bardear a los jugadores para que hagan goles, por fin anotó Spinelli, Baíz, una gran jugada, qué mal que marcó Plaza Colonia, qué solo que apareció el argentino y con un gol de goleador, lo que se esperaba de Claudio Paul, se convirtió en el pájaro y empate partido. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Señores, la pelota la va tomando Daria, le queda a Spinelli, está el segundo, goooooool, sí, goooooool, 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 para aquellos que no creían, Claudio Paul Spinelli, el segundo, gana Deportivo Maldonado, el segundo de Spinelli, el segundo del Deport, ganan los del Este, 2 a 1 ante Plaza Colonia. ¿Qué quiere que le diga? Gol de Spinelli, lo felicito. Ahora, Plaza Colonia es el segundo elenco más goleado del campeonato después de la luz, si no le hace un doblete a la luz, no le hace un gol a nadie, el futbolista que jugó en el fútbol de Ucrania y que parece que ahora recordó lo que es hacer goles. Seguinos en las redes, arroba futbol club Uri. Señoras y señores, el saludo para Sofía Mora, que está prendida también por ahí y que en un rato va a estar para el partido de Boston. La pelota la toma el jugador Alfaro, el centro que viene, Spinelli, goooooool, 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 de Spinelli, sí, del número 32 del Depor, se lleva la pelota para la casa, tres goles, 51 minutos, ¿qué más quiere? Gana el Depor, 3 a 1, Spinelli, el gol. Ay, mamita, ¿qué quiere que le diga? Le dije hace un minuto, la defensa de Plaza es un flan y al argentino le gusta el flan mixto, un poco dulce de leche, un poco de crema, se lo comen dos panes al pata blanca, Spinelli y Deportivo, se caen a pedazos el elenco de Plaza Colonia. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI.